Hacete ver, resta en mis manos Explícame, si se te salvo A lo mejor te quedarás Sin la razón de estar con nadie Y a lo mejor te dejarás Con la razón de no estar contigo A veces no quiero saber De cuándo ni con quién estás Entienden que ya estaré A mí solo no me va a amar Si quieres ser mal Solo puesto Nada de querer Nada de mejor A lo mejor te quedarás Sin la razón de estar con nadie Y a lo mejor te dejarás Con la razón de no estar contigo A veces no quiero saber De cuándo ni con quién estás ¡A fuerte! Ven, 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 que no estaré A mí solo no me va a amar ¡Muchísimas gracias! ¡Ahí solo me va a amar ¡A ti, ven, ven, ven! Mami, mami, mami. A veces no quiero saber dónde, cuándo y con quién estás. Entenderme, estaré bien, a mí solo no me va a dar más. ¿Cómo es? A veces, a mí solo no me va a dar más.